El próximo 27 de enero entra en vigencia en Colombia la Ley de Garantías teniendo en cuenta la elección presidencial prevista para el 27 de marzo. Por ello, en las noticias consultó a la asesora jurídica del municipio para conocer cómo la Alcaldía afronta esta normatividad. Esta Ley de Garantías que comienza a partir del 27 de enero, con motivo de las elecciones presidenciales, que todo salga en condiciones normales, que aproximadamente mañana ya tengamos todo listo, toda la contratación. Y debido a eso, pues la administración ha venido trabajando sábados, domingos, todos los días continuos para sacar adelante la contratación. Asegura la funcionaria que no habrá congestión alguna en los procesos de contratación, porque todo hasta el momento ha fluido de forma normal. La administración del doctor Darío Echeverry ha querido que esa situación tan poco incómoda no se vuelva a presentar con nosotros y esperamos que el día de mañana tengamos toda la contratación lista para evitar ese tipo de situación. En estos momentos, por eso, esta administración hizo todas las labores correspondientes para que en tiempo tengamos toda la contratación lista. Solo hasta que se conozca el nombre del nuevo presidente y vicepresidente de la República de Colombia, se levantará esta Ley de Garantías.